Con Mercurio en Trígono, con Juno en su signo, se mejora su atención natural a los detalles, lo que hace que este sea un día ideal para organizar y planificar, particularmente dentro de las asociaciones. Su capacidad para comunicarse eficazmente sobre asuntos prácticos está en su punto máximo. Utilice esta claridad para abordar cualquier área de responsabilidad compartida, garantizando que todos los detalles se manejen con precisión. Este es un momento perfecto para acuerdos contractuales o planes de perfeccionamiento que impliquen colaboración, ya que sus aportaciones serán especialmente valiosas. ¡Gracias!